Bueno, ahora vamos con la práctica 2 Ustedes nos dan un modelo Que depende de Y que es el Que es el gobierno Que si es el Estado Que es el Estado Que es por medio de empleo Del nivel estimador Y demuestre que es Incitado, competente Y eficiente Entonces Primero el error El error A Que Beta Beta Y pues ese es básicamente El error es despejado Y nosotros lo que queremos Es minimizar La suma El parámetro Entonces Esto es lo mismo Vamos a hacer un paso Entonces vamos a tener Y aquí Entre las Y aquí Vamos a hacer el paso. Vamos a hacer el límite de nuestro informador. Vamos a hacer el límite de nuestro informador. La carreta, pues si es constante, siempre va a ser constante. Y pues esto va a tender a cero. Y esto para que no se... Para que sea definido. Entonces, esto es igual a cero. Entonces también es suficiente. Y pues por último, voy a dejarle la valianza. Que sería básicamente... Lo voy a representar... Bueno, la esperanza es igual. Entonces... De nuestro... Es... Error... Para adentro... Para... Claro... T하는데... Se debería de que... Se deberíamos... Que n... Trabajo se debería. si esto lo le damos al lado, le damos arriba e1 al lado, e1 al lado pero como ese esta elevando el cuadrado también hay que poner el cuadrado veces 2 más digamos y ya que lo tenemos distribuido ya que lo tenemos distribuido lo que sigue es sacarle la esperanza entonces, si le sacamos la esperanza primero sabemos que la relación de un error es cero entonces todos los estados se limitan entonces sabemos que la esperanza de un error es es igual al cuadrado independientemente de cual es el error vamos a buscar como término común y nos arriba nos queda y nos queda y nos queda y nos queda y nos quedamos de los términos cruzados porque esta es la sumatoria de g i de cada g que hay al cuadrado voy a representar al cuadrado sobre g i al cuadrado el cuadrado se va con este y la varianza el cuadrado nos quedaría como así al cuadrado entre g i i y tipo y Ahora nos dice El problema del PIB es que está asustado con la corrupción Esta última varía de estado a estado Ahora se le añade la variable El problema es que esta variable ¿Qué pasa con esto? Demostra que pasa con las paredes de incisgades Con la celulosis a través de MSO Entonces lo que tenemos Tendremos un problema ¿Cuál va a ser? Si la tenemos Entonces como no la tenemos No la podemos agregar No la podemos agregar ¿A dónde se va a ir eso? Se va a ir al error Hacemos esto Y Sería todo eso Esto porque Esta parte que íbamos a estar explicando No la podemos No la podemos usar Entonces Es El tema Entonces Aquí nos están diciendo Que también está relacionado con el gasto de gobierno El PIB Pero Le estamos poniendo Variable que pueda medir al PIB Pero también nos está diciendo Que hay cierta relación Que es algo importante Para Los problemas De endogenidad ¿Por qué? Porque cuando hay variables Submitidas Las variables Explicativas En este caso CI y GI Deben de estar relacionadas Porque si están relacionadas Si no agregamos una Lo que la varianza Me está explicando De la variable Explicativa Que se agregue Está La estaría Sobrevalorando O sea Porque también está incluyendo Que no incluiría Este factor De corrupción Que también le importa En el PIB Por eso afecta A mi A mi eficiencia De hecho El problema De variables Submitidas Afecta a todo Entonces Básicamente Pues Para estimarlo Sería lo mismo Tendríamos Beta Igual a Beta Más Bueno Ahorita que lo estamos Haciendo Notorias De GI UI Entre Sin embargo UI es todo esto Entonces Esto sería igual a Beta Más Notoria De GI Error Lo que teníamos Lo que teníamos Más Notoria De GI Por CI Bueno Por Gamma CI Entre Sumatoria De GI Y el Cuidado Que nos dicen Que hay una relación Entre la corrupción Y el gasto Del gobierno Esto No es cero Entonces Tenemos Un Inconsistencia El primer problema Ahora si le sacamos El Límite Sería básicamente Lo mismo El límite De Betas Beta El límite De esto De cero Más Límite De la sumatoria De GI Esto GI Entre Sumatoria GI Cuidado Y pues En el largo plazo Si esto Lo dividimos Entre N Esto va a Converger A algún Número Porque si hay Relación Entre ellos Entonces Como si hay Relación Esto es Difference De cero Entonces Es También Bueno Aquí sea Inconsistente Y aquí Me confundí Aquí sería Sesgado Aquí nuestra Variable Está Sesgada Entonces Cuando nosotros Tenemos que Nuestro Coeficiente Es sesgado Inconsistente No tiene Caso Checar La La eficiencia Porque si Si nuestro Estimador Es sesgado Inconsistente O sea Aparte Digamos que Si tuviéramos Un arco Digamos que Tenemos un tiro Al blanco Tenemos un arquero Con su Arquito Tirando una flecha Y salió un corazón Normalmente Si nuestro Estimador Es bueno Lo que va a pasar Es que Va a dar al blanco O muy cerca Del blanco Sin embargo Cuando nuestro Estimador Es sesgado Va a estar Dando por acá Siempre O sea Puede fallar Un poquito Pero siempre Va a estar Alrededor de ahí Entonces Para empezar Es un problema Y en el largo Plazo Tampoco Va Va a tirar A O sea No va a converger A tirar A hacia allá O sea Digamos que En el corto En el largo Plazo Si nuestro Estimador Fuera Este Insesgado Y consistente A lo mejor Se equivoca Un poquito Pero en el largo Plazo Va a terminar Acertando Sin embargo Acá Como es Sesgado Y además Inconsistente A lo mejor Se empieza A mover Por acá Entonces No importa Que Minimicemos El área De error Porque estamos Tirando Por otro Lado Entonces Cuando nuestro Estimador Es sesgado Inconsistente Es Ineficiente No Necesitamos Ni siquiera Sacar La varianza Porque Es Es Inconsistente Ahora Si Vamos Al siguiente Inciso Dice Ahora Supongo Que Encuentra Una Manera De Medir La Corrupción Si Si Ahora Encuentra Una Manera De Medir Esta Variable De Corrupción Sin Embargo Si Existe Esta Relación Entre La Corrupción Y El Gasto Menciona El Problema Que Presente En Un Model Explique Que Demuestra Que Sucede Con La varianza Bueno Aquí Como Nuestras Variables Están Relacionadas Lo Que Podría Haber No Necesariamente Es Que Multicolinealidad Porque Nuestras Variables Están Relacionadas Entonces Cuando Tenemos Multicolinealidad Nuestros Estimadores Este Sigue siendo Ensesgado Sigue siendo Consistente No cambia Nada Sin embargo Podría Afectar Al Al Momento De De La Variancia Es Ensesgado Y Consistente Pero Ahora Si hay una Relación Entre Variables Y Esto Va A Ser Que Cuando Nosotros Saquemos La Varianza También Nos Va A Dar Lo Mismo El Mismo Lo Mismo Que Nos Daría Si no Hubiera Relación Sin embargo Porque Aquí Cambia Porque Que Hay Una Relación Entre Las Variables Lo Que Va A A Esta Matriz X Transpuesta X Que Es La Relación De Las Dos variables Digamos Que Antes Tendríamos Algo Así O sea Su Relación O sea Entre ellas Mismas Pues Es Uno Y Cero No No Relacion Sin Embargo Cuando Hay Una Relación Fuerte Cuando Crece Una La Otra También Crece Entonces Va A Tender Expandir Mucho La Variancia Digamos Que Ahora Tiene Una Relación Así De 0.6 0.6 Cuando Esto Pasa Este Digamos Que Ahora Es La Nueva Ahora Si Hay Una Relación Entre Las Variables Esto Va A Ser Que El Momento De Nosotros Sacarle El Porque Aquí X Transpuesta X Si Tenemos Esta X Transpuesta X Inversa Es Lo Mismo No Quería Hacer El Cálculo Bueno Sería Esto Pero Aquí Creo Que Ya sé Dónde Está Es Que Tengo Porque Da 1.36 Algo Así Y Aquí Está Entonces Esto Esto Es Si No Hubiera Relación Sin embargo Ahora Que Si Hay Relación Digamos Que Sería 1 1 0.6 0.6 Como Hay Una Relación Entre Las Variables Entonces Ahora Nuestra Inversa De Esta Matriz Va A Ser La Siguiente 1.56 1.56 Por 0.26 Y Menos 0.36 Y Si Eso Lo Multiplicamos Por Sigma Al Cuadrado No Nada Más Va A A A A A Las Co Varianzas O sea No Nada Más Vamos A 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 Creciores 1.56 Por Eso Se Dice Que Hay Una Inflación A La Varianza Y Es La Forma De Detectar La Multicolonialidad Porque Ahora Está Muy Inflada La Varianza Entonces Para Detectar Si De Verdad Este Problema Sería Importante Habría Que Sacar La Prueba De Inflación De La Varianza Que Es Básicamente La 1 Entre 1 Menos R Al Al Cuadrado Donde R Al 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 Es Igual A 1 Menos S S E Entre S S T Que Es Sumada Aquí Básicamente Para Ponerlo Sí Aquí Es Y Menos Y Estimada Y Estamos En Matricis De Así y esta el sst creo que esto no va a ser importante o sea no te van a pedir estimarlo pero pues como dato random o bueno no tan random pero pero hay un dato para que sepa porque yo no lo sabía entonces sst es la suma del error porque es y menos lo que yo estimo el error y acá es y menos su promedio entonces y r cuadrado pues me explica que tanto este mi estimador me puede explicar la variación y pues esa sería la cuestión con lo de la multicolonialidad que pierde eficiencia porque se infla la la variación y pues esta sería la práctica en el número 2 que molesto tener que ir hasta acá bueno pues hoy nos vemos en el siguiente video en el siguiente video y y y y y y